La poesía colombiana está de luto por la partida del maestro de las letras, Juan Gustavo Cabo Borda. Al parecer una enfermedad que padeció durante varios años lo alejó de este plano terrenal a sus 73 años. Cabo Borda deja un legado en la literatura como uno de los principales exponentes del género literario de la poesía y el ensayo. Autor de 49 publicaciones, entre las que se destacan Poesía colombiana del siglo XX y XXI, Todos los poetas son santos y la musa inclemente. Con sus piezas literarias resaltó el trabajo de escritores como Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Jorge Luis Borges, José Asunción Silva y Meira del Mar, entre otros. Es considerado uno de los grandes gestores culturales del país y trabajó como editor de literatura colombiana. Dictó clases en la Universidad Externado de Colombia durante más de 40 años. Adiós al guardián de los libros. Sus letras mantendrán vivo al gran poeta bogotano Juan Gustavo Cabo Borda.